...y sartenes Cheflon con tecnología italiana. Si sos cliente OCA, ahora también tenés un adelanto de aguinaldo. Llévate hoy hasta 200.000 pesos y empezá a pagar la primera cuota recién en diciembre. Qué bueno tener OCA, ¿no? Vení a nuestras sucursales y llévatelo en el momento. O pedilo ahora desde la app OCA o en mi cuenta en la web y retíralo en Red Pagos o en nuestras sucursales. Adelanto de aguinaldo. Otro préstamo exclusivo para clientes OCA. Queso rallado artesano. Recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Seguimos adelante, amigos. Y en este último tramo vamos a volver a salir al móvil al encuentro de Verónica Chevalier. Y va a haber allí una propuesta de sabores seguramente saludable y gastronómicamente muy, muy valiosa. Pero antes quiero recordarles que Opti Cabrioso presenta su línea exclusiva de multifocales Freres. Que cuenta con tres gamas de calidad y siempre en todo el país con respaldo y garantía. Promoción lanzamiento. Multifocal Freres Classic con antirreflejo y armazón. 7.890 pesos. Opti Cabrioso, San José 1260, 2902 5051, Ciudad de Canelones, Valle y Ordoñes 161 y 33 536. Seguinos en redes y entérate de todas las promociones. Bueno, y este móvil, ¡ah! Tiene sabor a campo. Vamos a ver qué es lo que nos trae Verónica Chevalier, que creo que nos trae una alternativa muy, muy interesante y sobre todo muy saludable con medidas muy, muy cuidadosas y también ecológicas. En fin, estamos en sus manos. Muchas gracias compañeras. Bueno, una tarde desconcertante. De a ratos hace frío, de a ratos calor, de a ratos se nubla, sale el sol. Pero acá sí que hay mucho sol y es mucho campo, hay mucho sabor, hay mucho orgánico, hay de todo, opciones de todo tipo en este sabor a campo. Estamos con la creadora de este proyecto, Martina Rehulli, bienvenida a La Tarde en Casa. Muchas gracias. Un placer conocerte y que nos cuentes de qué se trata este sabor a campo. Bueno, mirá, en realidad sabor a campo es un proyecto que arranqué con un socio, que de hecho es mi primo, que le mando un beso grande que no está en el país. Este, en realidad arrancó porque creíamos que faltaba un nexo entre los productores, que en realidad la producción nacional es increíble. Tienen muchísimos productos que son buenísimos. Estamos acostumbrados a mirar para afuera y tenemos que mirar más a nosotros. Y bueno, nos parecía que faltaba tener esa conexión con el consumidor final. Muchos productos del interior no llegaban a Montevideo o nada, o por ser de pequeña escala los productores no llegaban a unas grandes superficies de venta como los supermercados. También pasa como consumidores que de repente no podés estar comprando a cada uno en cada lugar. Entonces tener un mismo lugar que recopile todas las opciones es increíble. Sí, la verdad que sí. Entonces, bueno, sabor a campo generalmente, bueno, tratamos de crear ese nexo, esa, bueno, englobamos todo, ¿no? Este, en realidad sabor a campo es una plataforma online, es una tienda virtual, digamos. No tenemos ninguna física hoy en día. Este, pero bueno, podés encontrar todos los productos. Este, cada vez se están sumando mucho más productores que estamos recontentos por eso. Y, y bueno, en realidad podés encontrar frutas, verduras, este, mieles, vinos, cervezas, aceite de oliva, que es increíble la cantidad de aceite de oliva que hay acá en este país. La calidad, excepcional. Exacto. Bueno, los quesos, las mermeladas. Este, hablamos con muchos productores que hacen todo, elaboran todo ello, mismo de familia, ¿viste? Su mamá hace la mermelada, el hijo, recoge, no sé, las, no sé, frambuesas o lo que sea. Y, y bueno, y creamos ahora a campo. Y la verdad que es algo que es súper lindo, este, apostamos mucho al productor nacional, como decía, y también a las familias uruguayas, este, siendo siempre con un precio súper justo. Exacto. Eh, no queremos, eh, esa cosa de matar a, no. Queremos, queremos que sea justo. Total. Y lo otro que tiene también sumamente interesante es, eh, ese contacto con, eh, quizás productores que no tenían, eh, la forma, no sabían cómo hacer para llegar al público en general y lo encuentran en sabor a campo. Exacto. Este, además, bueno, se pide todo por la web, entregamos de lunes a viernes y vos pedís hoy, mañana, generalmente en la tarde ya lo tenés, este, hacemos envíos de menos de 24 horas, eh, hacemos a todo Montevideo y parte de Ciudad de la Costa, así que estamos agrandándonos. Y con una base de sustentabilidad. Y con una base de sustentabilidad muy importante, cuidando, utilizando lo menos posible, envoltorios, plásticos, etcétera. Exacto, este, apostamos a no usar casi nada de plástico, este, de hecho, si pedís en sabor a campo, te va a llegar como una canasta de... Están viendo parte. Exacto, una, en realidad es como es de maderita, este, y ahí van a estar todos los productos que uno pida, eh, y bueno, nada, en realidad, como te decía, hay productores que son geniales, este, tenemos una chica que es amorosa que hace panes sin gluten para veganos, este, es enorme la cantidad. Y tengo entendido que seguramente muchos de los que están mirando Canal 10 se van a llevar una sorpresa, ¿de qué se trata? Y bueno, eh, vamos a hacer un sorteo, así que, bueno, estén atentos, en realidad, este, en las redes, ahí, en el canal, a ver qué surge. Y una cosa que me olvidé de comentarles es que el pedido se paga 100% online, este, pueden usar otros medios como Habitat y demás que se genera un ticket y después van directo a Habitat y lo pagan. Y bueno, y como decía, dentro de las 24 horas ya, ya lo recibís el pedido. ¿Cuáles son los productos que más curiosidad han despertado? ¿Hubo algo que te sorprendiera? Para que vos dijeras, este me parece que no se va a vender mucho y, por ejemplo, fue un éxito, contanos un poco. Y en realidad es que, ponele, hay un productor que hace arroz acá en 33, es increíble la calidad del producto que tiene, es súper accesible el precio. Y tiene hasta un tipo de arroz para hacer sushi y uno que es aromático, que es espectacular. Bueno, los quesos, hay unas hormitas de un productor que las hace muy artesanal, que son 800 gramos y me dicen, no me dura nada porque cortan la hormita y se va. Y bueno, los vinos que tenemos acá en Uruguay son increíbles, la cantidad de bodegas que hay y la calidad. Y tenés, bueno, vinos súper baratos o económicos en realidad y más costosos, pero tenés de todos los tipos, ¿no? Total. Y bueno, los huevos también es un producto que increíblemente, huevos de campo, salen un montón. Este, mieles, hay una miel de hecho que es orgánica, que las colmenas están sobre balsas porque van con el río, suben o bajan. O sea, es impresionante. Es increíble. Impresionante. Mucho para descubrir, mucho para probar. www.saboracampo.com Así de fácil, entonces pueden encontrar todas estas opciones. Martina, felicitaciones también a tu socio a la distancia. Muchas gracias. Un placer conocerte y bueno, ya ven, esto es solo parte de todo lo que pueden encontrar entrando a www.saboracampo.com Todas las opciones, 24 horas en la puerta de su casa. ¿24 horas en la puerta de su casa? Divino. ¿Todas las opciones? Sí, aparte había de todo. Sabor a campo. Espere que estoy anotando porque a www ya la tenía. Me gustó todas las opciones las 24 horas del día. Claro que había de todo. Yo me quedé con unas dudas. Si alguna cosa tan hermosamente verde eran manzanas Gran Smith o zapallitos de los de hacer rellenos. Qué rey. Pequeñitos, bien, bien, bien frescos, recién arrancados. ¡Pah! Lujete. Bueno, María, tenemos que compartir una breve pausa, pero antes, Uruguay es tu país. Uruguay es tu fuente de trabajo. Por eso, fíjate bien cuando haces tus compras, elegí apoyar empresas que apuestan a la industria uruguaya y trabajan día a día para ofrecerte productos nacionales de excelente calidad y al mejor precio. Consumir productos uruguayos, así como estas empresas. Financiera rápido, tu dinero ya. Pastas congeladas, los dos leones. Tradición que alimenta sanamente. Hoyas y sartenes Chef Flon. Porque tu cocina habla de vos. Por primera vez, vemos reunido a los dos. 12 mejores dentro de esta cocina. ¡Píntame! ¡Lori papá, lori papá! ¡Ay, rosa, rosa la barra de mí! ¡Carame, caramelito! ¡Es flota, flota, que flota! ¡Es flota, flota, que flota! ¡Es flota, flota, mi corazón! No le voy a presentar más. No tengo nada para presentar. ¿Es la primera vez que haces empanadas? Sí. ¡A la Madonna! Sergio, se me acaban de quemar todas las plantitas. Ya, no lo voy a podar, no lo voy a podar. ¡Ah! La carne te quedó impecable. La salsa está muy bien hecha, los hongos están bien cocidos. Está sabroso, está muy mediterráneo. Los espaguetis están bien cocidos.